3, 2, 1 Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y consejos Bueno querido fanaticada, bienvenidos a este su programa Revoluciones por Minuto Dedicado a todos los amantes del automovilismo Aquí en Revoluciones por Minuto trataremos de enfocar y discutir temas de interés Para todos ustedes fanáticos o competidores por igual En Revoluciones por Minuto nos dedicaremos a informarles en profundidad Todo lo relacionado al deporte de la aceleración Y a los concursos de autos modificados en la Florida Central Muy buenos días señoras y señores Me siento muy contenta de estar aquí como de costumbre En este su programa favorito de todos los sábados Revoluciones por Minuto El programa que los pilotos profesionales escuchan Los invito a que se pongan cómodos porque la fiebre se activa en este mismo momento Hoy estaremos hablando de esas noticias, esas entrevistas Y esos comentarios que usted no se puede perder Bueno y hoy estamos esperando a nuestro Harry López del 1320 Que siempre pues está tarde, espero que si me está escuchando Baby, gasolina contigo ahorita, ok Vamos a estar hablando también que pasa en Legland este 29 de mayo Activándose la fiebre Que pasó en la pista de Manatee el sábado 30 de abril Si es que tenemos comunicación con los muchachos Que pasó en English Town el pasado fin de semana Con nuestro campeón Jesús Padilla con su prueba de fuego Hoy también estaremos hablando con Miguel Ortega El conocido pilón También estaremos hablando con nuestro campeón Jesús Padilla Hablando de su victoria en English Town También hablaremos con Chanito Vázquez Piloto del licenciado Y hablaremos de su nuevo proyecto Hoy él lo va a contar todo, señoras y señores También estaremos hablando con Pito Rivera Piloto de la Nueva Iris Y por último hablaremos con Carlos Santiago Piloto del Meaito Racing Esta es una palabra que yo Está como muy difícil de decir Pero lo vamos a explicar Qué es lo que significa ese nombre bien peculiar En el día de hoy tenemos casa llena Tenemos a Mar por aquí Buenos días, Mark Buenos días, ¿cómo estás? Pégate el micrófono porque no te escuchamos Tenemos a Tony, buenos días, Tony Buenos días A Javier Buenos días Estos son los muchachos de Second Image Que están aquí en el día de hoy conmigo Y me están acompañando en este día Tienen noticias para todos ustedes También nos van a contar un montón de historias Que ellos tienen por ahí Los chicos de las motoras, ¿verdad que sí? Y unos cuantos consejos que nos van a estar dando En el día de hoy En el día de hoy yo quiero Antes que vayamos a comerciales Decir una noticia bien triste En el día de hoy Es que la mamá de Cano Todos lo conocen como Cano Del nuevo Ortiz Speed Shop Su mamá, la señora María Santana Ha fallecido En nuestro sentido pésame Para todos sus amigos Para toda su familia Es algo bien trágico En víspera de las madres Compartimos contigo el dolor ¿Verdad que sí, muchachos? Sí, sí Es algo bien trágico Sabemos que Cano está pasando por un momento Ahora mismo Bien trágico Le pedimos a todo Al Todopoderoso, ¿verdad? Que le dé fuerzas Para llevar esto ¿No? Y cogerlo con serenidad Nuestro sentido pésame Para ti Y pues Te acompañamos en tus sentimientos Vamos a comerciales La super tienda Fisher Boogies En Tampa con 15 años de experiencia Se especializan en piezas para Volkswagen Baja, Rail y Racing También tienen servicios de instalación Y reparación experta Para encontrarle la cura a su Volkswagen Si Fisher no tiene la pieza en inventario Se la ordena para entrega en 48 horas Localizados en la 51 26 St. Louis Avenue Tampa, Florida Ordena el catálogo de piezas Al teléfono 813-837-6696 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Pimar Auto Service Pito le abre las puertas Con responsabilidad y buen servicio Les ofrece en su amplio taller Servicio de reparación Ajuste y mantenimiento de su automóvil Ahora Con su avanzado sistema de alineamiento Computarizado Están localizados en el 2676 North OBT en Kissimmee Llame a Pito al 407-483-0436 El Rancho Latino Donde se especializan en comidas Para todo tipo de ocasión Tales como Bodas, cumpleaños y divorcios Ambiente familiar Como si estuvieras en Puerto Rico Abiertos viernes a domingo 11 a.m. a 9 p.m. Localizados en el 4000 South Orange Blossom Trail Teléfono 407-870-9977 Junior y María lo atenderán como en su casa Traté de llevar mi onda a arreglar Y querían cobrarme un ojo de la cara No te dejes engañar Lleva tu onda o mixubishi Al Pollo Auto Repair Centralmente localizado en el 9769 South OBT Llámalo ahora Al teléfono 407-816-8287 El Pollo Auto Repair Ese sí sabe Si le dañó su aire acondicionado No pase más calor Lleve su auto a Tucker Auto Care Expertos en Tune Up CV Joints Problemas eléctricos Y frenos Localizados en la 651 Norde Golden Road Para más información Llamar a Ángel Flores Al teléfono 407-277-8461 Lleve su auto a Tucker Auto Care 407-277-8461 Oye ¿Te enteraste de lo último de Gloria C al Salón? Que además de ser profesionales en el cabello Con servicios de barbería Pedicure, manicure, uñas acrílicas Contamos con lo nuevo Las extensiones Y la Alfa 33 Y la GX 99 Cuéntale Betsy La GX 99 te rompe la celulitis Y te tonifica La Alfa 33 es lo más avanzado En tratamientos para el cuerpo Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive Llámenos al 407-275-6494 Real New York Pizza Tienen la auténtica pizza al estilo New York Y con ese toque familiar Que le hace la experiencia tan especial Tú te eches a mano Localizado en el 11-741 Uno de la Saudovity Para ordenar Llame a Willy El teléfono 407-856-9662 Real New York Pizza Bueno mi gente Bienvenidos una vez más A este su programa Revoluciones por Minuto Revolucionando el mundo Recuerde que este es el único programa Que los pilotos profesionales escuchan La voz más escuchada Cuando hablamos de dragueo Recuerde Que si usted quiere escuchar este programa en vivo Sintonice www.salsa1030.com Ok En el día de hoy Pues ya pronto Vamos a tirar los chismes Lo que sé que el público está esperando Pero vamos a unos saludos primero Antes que Pedro vaya a los chismecitos Quiero mandar saludos en el día de hoy Primeramente A todas las madres del mundo Y un aplauso chicos Ok Queremos mandar saludos A todas las madres En víspera del día de madres Mañana de las madres Quiero enviar un saludo Especialmente a mi madre Victoria Ella se encuentra Vive en Kissimmee Un beso Un abrazo bien grande Un beso para mi hermana también Sonia Que también ella es mamá De dos tuines Alicia Mi otra hermana A mi cuñada Marilyn Un abrazo para todas ellas Que tengan un buen día También quiero mandar saludos A Tato Acevedo Nuestra leyenda puertorriqueña Que nos está escuchando Allá en Puerto Rico Quiero mandarle un saludo Un saludo A Tillo Ayoroa Gigi Delis Rubén Camacho De Alpixa Que está en Puerto Rico Y creo que nos está Escuchando en este momento A Edimaldo A Papote Chicos Pórtesen bien Sabemos que son malos Ok Pórtesen bien por allá Quiero enviar saludos También a todas Las madres de nuevo En este día De mañana Tan especial Ok Y tú quieres mandar saludos También Sí, yo quiero mandar saludos A mi mamá Teresa Pantoja A mi tía Este Miriam Adorno Y a todas las madres Allá afuera Que pasen un buen Día de madre Claro que sí Claro que sí Pues vamos en este momento A lo que el pueblo Está esperando Los chismes Del pueblo Y venimos con Tripita Ya en unos minutitos Por ahí En lo que Nos ponemos ready Chicos Ustedes no saben Ustedes son la primera vez Que vienen aquí al programa ¿Verdad que sí? Sí, pero están un poquito tímidos Un poquito tímidos Un poquito tímidos Pero no se preocupen Porque yo les quito La timidez aquí ¿Verdad? Porque cuando la fiebre Se activa Yo sé que tú corres motora Sí, sí Ok Y conoces a Perlita Y Perla, Perla Otro fiebru De las motoras Pero en unos minutitos Vamos a estar hablando Con los chicos Del Second Image ¿Verdad que sí? Pero vamos a tirarle Primero a lo que El pueblo le gusta Los chismes Del pueblo Chicos no se ríen Que les gusta tripita Se llama tripita Bueno para el Trex de Orlando Mijo Limpia los inyectores Ellos no se limpian solos Ay mamá ¿Qué tú crees ¿Quién fue ese? Yo no sé ¿Quién es ese? Oye nene Carga con el nitro Si quieres correr ¿Se te olvidó? Ay qué problema ¿Qué ha pasado Con la mecánica de Tole? Todavía está en veremos No has demostrado nada Nene Sigues a pie Papá Ay Tole Eso Oye MacGyver Federico te está esperando La bicicleta está ready Papi ¿Qué tú crees Que es esto? Bueno Y para el gateador De Orlando Tratando de buscar Nuevos tiempos Favor de buscar Información Con la nueva tecnología Ay mami ¿Qué te vas a decir con eso? ¿Qué tú crees? Estas indirectas Estas malas Estas malas Bueno Bueno y así concluyen Los chismes Del pueblo No de Magda Porque esta sección Déjame decirte Que es una sección Bien esperada Por nuestro Fanaticada Por toda esta fanaticada De fiebre Del centro De la Florida Ok Pero muchachos En el día de hoy Pues me encuentro Con los chicos Aquí De Second Image Y tu nombre es Vamos a presentarlo Ahí formalmente Mi nombre es Mark Pantojas Mark Pantojas Mark ¿Qué te trae O qué haces Allí en Second Image? ¿Y dónde están localizados? Bueno Estamos localizados En la Colonial Cerca de Home Depot La carretera La carretera Que llega directamente A la Colonial High School Estamos en la esquinita Nuestro taller Pues se compose De más o menos Este Las motoras deportivas Hacemos un poquito De todo La mecánica La alteran Sí la alteran Bueno la ponemos linda En sí lo nosotros Es ponerla linda La podemos poner A correr también Pero Nosotros en sí Es más ponerla linda Tú sabes Como dicen uno Por ahí en la calle Para pimpear Este Este Requere después Cromearlas Pintarlas Bajarlas De todo un poquito Que podamos hacer Para que en sí Las motoras pues Luzcan un poquito mejor Y pues Tú sabes Sobresalgan Como uno dice En las luces Claro que sí Sabemos que Estás manejando Motoras por muchísimos años ¿Cuántos años? Sí Empecé a guiar motoras Desde el 91 Desde el 91 Y qué es lo que te envuelve A manejar las motoras ¿Por qué no un carro de carrera? ¿Por qué una motora? En sí Este Yo estaba en la fiebre del carro también Pero en las motoras Pues es algo Es bien difícil explicarlo Tienes que ir a una motora Para poder explicarte Pero en sí me gusta más Como que El rush Es más Se siente la adrenalina La adrenalina Es más fuerte Sí Más fuerte Y pues Es algo Como decir No sé Es implicable Pero es algo diferente De un carro Es de explicable Es guío carros también Y pues Como mucha gente dice Ah Las motoras Es más difícil Que hay que ver con carros En sí no El carro pues Definitivamente es algo Que uno también Tiene que saber Lo que está haciendo Pero Explicaciones Mucha gente pues Coge su Pues como si Los carros O las motoras Y para mí pues Me gustan más las motoras En sí Ok Manejando por muchísimos años Sabemos que tienes Muchísima experiencia Este ¿Cuál es? ¿Qué manejas al momento? Al momento Este Bueno Retiré Yo tenía una motora Y la retiré Porque pues Necesito algo Para Promotar Promotizar Mi taller Exacto Pues Entonces Saqué la motora Que tenía para cogerla Y ahora estoy guiando Otra Que es como La que yo tenía Una Hayabusa Este 2002 Estoy guiando Es una azul Y negra El dueño de ella De la motora Se llama Noer Ortiz Si la motora Camina bien Es rápida Este No voy a decirle Exactamente los números Porque no No hemos llegado Al número A que la motora Se supone que llegue Pero Este Sí vamos a estar Compidiendo con un par de gente Y esperamos que Que sí pues Haga liga con ella Como uno dice por ahí Ok En unos momentitos Este En un momento pues Vamos a presentar aquí A tu nombre A Javier A Javier Lo vamos a presentar Pero vamos Demos la bienvenida Al 1320 Que acaba de llegar por aquí Muy bien Muy bien Este Harry Y qué Qué es lo que hay Ya tú sabes Bienvenido a nuestra casa Claro que sí Vamos a Usa este Este micrófono aquí Para que Verdad Nos están grabando los chicos En el día de hoy Continuamos con ustedes En un momentito Porque tenemos casa llena Bienvenido Alex ¿Cómo te encuentras? Bien Manda Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Aquí La fiebre se activa Ya sabemos que todos los chicos El 1320 El 1320 se encuentran aquí En este mismo momento Si toda nuestra fanaticada Tiene alguna pregunta Que quieran hacerte Para este 29 Cuando se activa la fiebre Allá en Legland Ya tú sabes Activado Ahora Ahora que sí Ahora que Vamos a coger Cuéntame Qué es lo que tenemos Bueno Manda Tenemos una sorpresa Bien grandota Vamos a tirar un Quick 16 En el Quick 16 Vamos a pagar las primeras Ocho posiciones Este Con muy buen dinero 1500 en el primero 7 y medio en el segundo 400 y 400 Y del quinto al octavo Son 150 pesitos Manda Wow Sabe Que va a ser bien bueno En la segunda categoría Pro Hay 1200 dólares Este Para el primer lugar Y 700 350 y 350 Ok Quiero que me expliques Con las motoras Porque tengo Second image aquí Te pongo a todos los chicos En un momento Están activándose ¿Qué tenemos Para los de las motoras? Para los chicos de las motoras Tenemos una categoría Este Para ellos Y ahora mismito No tengo el flyer Exactamente aquí Porque no quiero dar información Este Pero hay muy buen dinero Para ellos Ya el flyer viene por ahí Exacto Ya el flyer viene Este Sabemos Que si el público Tiene alguna pregunta Pues este es el momento De hacer la pregunta Ahora Te vamos a tener Durante todo el mes Exacto Claro que sí Para seguir dando Contestando preguntas Para exhortar a nuestro público Que se den cita En Leyland Este 29 de mayo Cuando se comienza Exacto ¿Cómo es el nombre? Memorial Imports Shutout Exacto Ya el nombre lo dice todo Exacto El nombre lo dice todo ¿Dónde exhortamos A nuestro público Que vayan a apoyar Nuestros corredores? Los tres pilotos De Puerto Rico Los tres pilotos De Puerto Rico Ahora mismo Tenemos confirmación Del Bambam De la mecánica Bolo Tremendo automóvil Tenemos a una Starlet Se llama Naomi Y tenemos al Clubman Tres carros muy rápidos Y muy constantes Que vienen a batallarse Contra los muchachos De la Florida Que Florida está heavy Ah no Estamos ready Sí No se le va a hacer fácil Felipe ¿Quién está en el teléfono? Por favor ¿Tenemos una llamada ya Todavía? Todavía ¿Tenemos una llamadita? Se cayó Ok No tenemos llamadita En este mismo momento Pero si tenemos otra Adelante Revoluciones por Minuto ¿Matthi? ¿Qué pasa Matthi? ¿Para votar aquí llamándote? Vaya tipo ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando ahí Matthi? Bueno mi amor Tenemos aquí a Harry Del 1320 También tenemos a Alex Del 1320 Y tenemos tres chicos De Second Image Que manejan motoras Tienen un taller ¿Verdad? De motoras Que también se encuentran aquí Yo creo que te iba a llamar Para que me consiguiera El teléfono de Harry Pues yo estoy por acá Por Pacoala Que se yo Que estoy llevando Mi huevo Para un auto show De eso Y estoy por acá Por Alamama Y entonces yo dije A ver si consigo El teléfono de Harry Para conocerlo Bueno pues Chicos Llámame fuera al aire Digo Llámame el programa Fuera al aire Y yo te doy el celular Mío aquí Y podemos hablar No pero chico Vamos para allá Oye A qué hora tú sales Para allá Para ir para el programa Ese Pues yo digo Que ya como siete horas Y ando aquí Todavía no he llegado El chico Es lejos Son seis horas Para llegar allá A la mano Seis horas Exacto Pero cuando ya tú Lo haces semanalmente Por el amor al arte Ya tú sabes Ya en cinco Estás aquí Ya en cinco horas Claro Estoy siendo alicatón Pero pues Yo voy a Oye Harry Dígame Que te dieron Un cantito ahí En Leyland Para que Para que meta mano Con el pelú Y el yañaco Sí, sí Me dieron un cantito ahí Y lo vamos a aprovechar Bien chévere Y vamos a hacer algo bien chévere Yo voy a ti Yo voy a ti Tú Tú no vas para atrás Con el 1320 Ni con el 230 Ni con el 230 Yo voy a ti Ese es bueno Ese es buena Gracias, gracias Bueno Marti Te voy a dar Porque estoy medio ronco Y tú sabes Me hace falta algo Y Y ese milagro Estoy medio perdido todavía Estás enfermo Estás enfermo Pues mira Simplemente Coge hasta las 75 Norte Todo el tiempo 231 Y llegas a la mamá A la mamá Como tú le llamas No, pues estoy aquí Ya pasé de pentacol ¿Cómo es que se llama? Pentacola Ah, pues tú estás en la 10 Entonces En la 10 Bueno, entonces Matita me saluda ahí A Luisito Y a Revolú Que tiene un reviro ahí Con eso de De la internet Jabulé Jabulé Revolú El tipo ese Jabulú Jabulé Racing de Puerto Rico Llevamos poco tiempo Aquí en Orlando Establecido Saludos a la gente De pilón Y de kilo Claro, claro Te quiero anunciar Que tenemos unos cuantos Proyectos viniendo Ya para este verano Tenemos el Campito Race Una tarde La Chistosita Un Daz Un Favac Esbaloso Estoy bregando Con el cajo de Jorge El G7 rojo Precioso Que mucha gente conoce Ajá Estamos aquí Pues bueno Un saludo también Al vecino Que es una Es una persona Que llama mucho Ahí a A dar chisme Y ajítico O sea que Que lo conoce Un consejo Magda Para todos los mecánicos De rotativo Y los que me están Escuchando Pues saben de esto Por favor No hagan porquerías En los motores No engañen No engañen A los clientes nuevos Que tal vez son rookies Y están empezando En esto Y no saben Porque Semanas atrás Abrí el motor Del cajo de Jorge Ajá Y me encontré Que lo que había Dentro de verdad Había sido un engaño Que le hicieron Yo voy a estar Bregando con ese motor Ahora No queremos decir nombres Pero Esto nos aplica a todo Ok Nos aplica a todo Porque Ponle que yo hice Un motor esta semana Se rompió en la pista Y ese cliente Va a otro mecánico Y lo abren Entonces tu reputación Se va por el piso Ah bueno Pues eso Un gran consejo Un consejo Como se dice Palabras con Lu Para todos los que estamos En la fiebre En otras palabras La honestidad Vale mucho Y un saludito Y Javier Reyns Javier Reyns Perdón Pronto van a estar Escuchando el nombre Sonando aquí Ah bueno Por eso lo quiero ver yo Y quiero tener la exclusiva Claro para las fotos Y la entrevista Oye Los nombres de los carros Están originales Pues un saludito Y feliz día de las madres A todas las madres Hasta luego Muchas gracias por llamar Tenemos No Ok Pues continuando Activando la fiebre En el día de hoy Recuerde que si usted quiere Escuchar este programa En vivo Sintonice www.salsa1030.com Ok Y si quiere llamar Aquí el programa Es el 407-260-0000 Ok Ahora Vamos a hablar Con este chico Que está aquí Vamos a ver que Que no se me puede escapar Tu nombre por favor De Second Image Javier Pantoja Javier Que ¿Cuál es tu posición Allí en Second Image? Bueno allí Nosotros lo hacemos Todo Yo soy Este Yo hago de todo Yo pulo Pinto Y un poquito de mecánica Ah si Pintas automóviles Tú exhortas a todas Las personas que estén Escuchando Que lleven su motorita Por allí ¿Verdad que si? Si si Que se les da un buen servicio Yo estuve por allí Yo quiero exhortar A nuestra comunidad Que son unos chicos Que están comenzando ¿Verdad? Tienen su taller Bien bonito Si usted quiere tener Su motorita Bien bonita Ponerle esos truquitos Que se le ponen A las motoritas Que ¿Verdad? La hacemos correr más Pues pase por allí Por Second Image Por allí siempre estamos A las orden Para todo el mundo Claro que sí Tenemos otra llamada Adelante Revoluciones por minuto Hello Hello Ok No tenemos Nada Ok Continuando contigo ¿Cuántos años Llevas haciendo este trabajo? Este Llevo como del del 94 Bregando en eso Este Yo trabajo En las ambulancias Mandarle saludos Allá a todos los muchachos Que están trabajando ahora Que no pudieran trabajar Un saludo Un saludo Un aplauso Los dejaste arrollados Los dejaste arrollados Pero Espero que estén haciendo Mi trabajo por mí Para cuando llegue el lunes No tengan que trabajar mucho Esos son unos muchachos Que verdaderamente Trabajan fuerte Los chicos de las ambulancias ¿Verdad que sí? Sí, sí Algo bien bien Esforzado ¿Verdad? Que trabajan horas extras Y verdaderamente Estamos muy orgullosos Del trabajo Que hacen estos chicos Un aplauso de nuevo Para todos los chicos De las ambulancias Que esperamos Que este fin de semana No hayan Este Tragedias ¿A quién tenemos por ahí? No lo entiendo Ok Bueno En este momento Pues vamos a pasar Tenemos una llamada Muy importante En el día de hoy Una entrevista Podríamos ya decir Que es la entrevista Especial de la semana Señoras y señores Me inorgullece En presentar A una figura Bien reconocida En Puerto Rico En el ámbito De la mecánica Me refiero A Miguel Ortega Mejor conocido Como pilón Y demos un aplauso A esta gran figura Puerto Riqueña Adelante pilón Buenos días Buenos días Buenos días Y a todos allá Y a los cogedores Todos allá Estamos celebrando Celebrando Víspera de las madres ¿Verdad que sí? Sí, sí Queremos mandarle Un saludo A todas las madres De nuevo Pilón ¿De qué parte De Puerto Rico De Puerto Rico Eres? Yo soy de acá Del barrio Cedro Abajo Cedro Abajo Ajá Es un barrio Que le nombran Que está Barrio Cedro Arriba Barrio Cedro Abajo Ok Yo soy del barrio Cedro Abajo De Naranjito Naranjito Ok Dijo la palabra Correcta Pilón ¿Cuándo es que comienzas A trabajar La mecánica Y qué te motivó A hacerlo? Eh Yo empecé En la mecánica Como para el 1989 Por ahí Ajá Comienzas en el 89 Abregarle la mecánica ¿Pero qué te inspira? ¿Fue familiar? ¿Fue un tío? ¿Fue tu papá? ¿Quién? Eh Bueno Este ¿Cómo te explico? Este Yo este Lo que pasa Era que como me pasaba Este Por la calle Ok Veía a la otra gente Pues Con Con carros montados Con todo eso Pues entonces me unía A todos ellos Que uno De ellos fue Este Irving El de Bayamón Que tenía Toyota Ajá Y El otro fue Kiro Para ese tiempo Tenía Marta también Sí Ok Entonces me pasaba Por los talleres De ellos Entonces pues Pues de ahí para acá Pues yo seguí Con La ¿Qué te inspira? Fiebre de De los Marta Ok Me quité de los Toyota Y seguí con La fiebre de los Marta Eso está bueno Eso está bueno Me gusta Entonces ahí Tuve una guagua Que le llamaban La chicharra Que me la Bregaba Este Berto Vivo También Ajá Y de ahí para abajo Seguimos hasta Donde llegamos Ahora Ok Algo me intriga ¿Por qué te apodan Pilón? El pilón Este No quiere decir No quiere decir Nada Eso era que Cuando estamos en la escuela Había un tipo Que Que pasaba un jipito Por allí Y no los daba Pon Ajá Y le decían Pilón Y yo decía Marjayo Te jodió Pilón No los daba Pon Y los otros Tomamos Paya arriba Y todos los días Con la misma cabienda Y la misma cabienda Y los muchachos Mimos de la escuela Pues Pues me pusieron Pilón Y me pegó Porque El pilón Es ancho Ajá Y me quedé así Una cuesta Librita Tiene pilón Pilón Cuéntame A qué se debe Que 48 autos En Puerto Rico Lleven La mecánica Pilón A qué se debe eso Bueno ¿Por qué es tan especial Esa mecánica? Bueno Se ve a la vez Que yo voy yendo A las pistas Y las pizajas Son las que hablan Ajá Pilón ¿Por qué hay tanta competencia Que la mecánica ¿Por qué hay tanta competencia En Puerto Rico? Que la mecánica No es igual Son diferentes mecánicas Cuéntame ese proceso No, no Ahí Ahí todos los mecánicos Son muy buenos mecánicos Todos acá Ok Lo que pasa es que La fórmula pues Es adicional La tengo yo Oh, ok Ok El seteo El seteo El seteo Es diferente Sí Porque prácticamente Los motores de Marta Eso es todo lo mismo Ok ¿Sabes? Lo que es que La fórmula Que ya yo la he cogido Bastante En ese lado Esa es buena La he cogido el piso Ya le he cogido la vena Cada vez que uno va a la pista Pues entonces la gente Ven y ven y ven Ok Entonces pues siempre Buscan el lado De uno de acá Ok Pilón Quiero escuchar de tus propios labios ¿Cuál es la importancia De los primeros 60 pies En la pista? Eh, acá Ah, exacto Bueno, ahora mismo El intocable Es uno de los mejores El de los 60 pies Ajá Que hizo Eh, uno Uno once Ok Y un solo pase De uno solo cuatro Que hizo ocho cuarenta y dos Y supuestamente pues Las pisas acá Están dañadas Oh, ok ¿Sabes? Que no Que los tiempos que hizo El intocable Pues que no son reales Porque las pizajas Supuestamente están dañadas acá Ok Pilón Entonces ahora mismo Me llama Pito también De lo del tiempo que hizo Exacto Y las pizajas están dañadas Allá también Hay una gran Pero son para mis cajos Tú sabes Hay una gran competencia Eh, eh ¿Qué opinas de esa gran competencia Confinado? No, ya eso Ya eso es Te voy a hablar claro Ya ese cajo es una peste Tienen que trabajar Tienen que quitar el cover Bueno Pero viene ahora pronto Pero yo considero Pilón Que cuando Cuando se obtienen nuevos tiempos Ajá Cuando se obtienen nuevos tiempos Eso Incita al corredor A que tú busques un nuevo tiempo Para tratar de estar al frente ¿Verdad que sí? Eso es Y eso es lo que motiva Eso como que motiva a uno Trae la competencia A trabajar Eso es lo que motiva a la persona ¿Me entiendes? Pero Eh, eh También acá pues Yo iba al tema Ya que te me adelantaste un poquito Que También El Pito Pimar Hace Un 8 27 ¿Verdad que sí? Y como que Que queda en el ambiente Como que no es Eh, no se le cree No se le cree Que hizo este tiempo ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, este Ahí ya tú sabes El bando que hay Tú sabes que Es una familia aparte ¿Tú me entiendes? Y más nunca Van Van a aceptar Que 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 el hombre Eche para adelante ¿Sabes? Y los otros En esa materia Pues Somos únicos Ok ¿Tú me entiendes? Ya lo ha dicho nuestro Pilón Todo lo que haga Pito Y todo lo que haga yo Y todo lo que haga Del bando de acá Eh, la pisa jamás Está siempre dañada Ok Bueno, tú crees que ya Eso es una conspiración Sí, sí Ya eso es Por el otro bando Ok El otro bando Eso me está Me suena curioso ¿Qué otro bando? Uh No dirás la competencia Ya es un grupito aparte Ahí que Que están Que Que no cortan Con los otros Bueno, Pilón Sabemos que eres Muy único En tu mecánica Allá en Puerto Rico Te deseamos La mejor de la suerte ¿Verdad que sí? Este Te queremos muchísimo Por acá Eres muy popular Acá en el centro De la Florida Cada vez que viene ¿Verdad? Él cocina Oh, sí Sí, él cocina Pero se la come toita ¿O? No, no Él deja Él deja para nosotros Bueno, estás invitado Una vez más A Revoluciones por Minuto Esperemos que Tú sabes Que dé sorpresas Por ahí Y esperemos que La próxima vez Pues esos tiempos Se crean más Sean más creíbles ¿Verdad que sí? Bueno, eso Las pizarras son las que hablan Eso es así Eso es así Un saludito Si me está oyendo Alpiza Que es tremenda persona A Pito A Freddy Que es un plegostito Pero que Lo queremos La vaca La vaca Pues muchas gracias Pilón Por tu entrevista Ok Gracias Bueno, ese fue Nuestro querido Miguel Ortega Mejor conocido como Pilón Y ya saben De dónde sale La mecánica pesada De Puerto Rico ¿Tenemos otra llamadita? No Pues lo que vamos a hacer Ahora en este momento Es que vamos a unos comerciales Cuando regresemos La entrevista De Chanito Vázquez No te lo pierdas Eso es bueno La super tienda Fisher Boogies En Tampa Con 15 años De experiencia Se especializan en piezas Para Volkswagen Baja Rail Y Racing También tienen servicios De instalación Y reparación Experta Para encontrarle La cura a su Volkswagen Si Fisher No tiene la pieza En inventario Se la ordena Para entrega En 48 horas Localizados En la 5126 St. Louis Avenue Tampa, Florida Ordena el catálogo De piezas Al teléfono 813-837-6696 Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Siempre preparan Sabrosos Sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famoso Pimar Auto Service Pito Le abre las puertas Con responsabilidad Y buen servicio Les ofrece En su amplio taller Servicio de reparación Ajuste Y mantenimiento De su automóvil Ahora Con su avanzado Sistema De alineamiento Computarizado Están localizados En el 2676 North OBT En Kissimmee Llame a Pito Al 407-483-0436 El Rancho Latino Donde se especializan En comidas Para todo tipo De ocasión Tales como Bodas Cumpleaños Y divorcios Ambiente familiar Como si estuvieras En Puerto Rico Abiertos Viernes a domingo 11 a.m. A 9 p.m. Localizados En el 4000 South Orange Blossom Trail Teléfono 407-870-9977 Junior y María Lo atenderán Como en su casa Traté de llevar Mi Honda A arreglar Y querían Cobrarme Un ojo De la cara No te dejes Engañar Lleva tu Honda Umixubishi Al Pollo Auto Repair Centralmente Localizado En el 9769 South OBT Llámalo ahora Al teléfono 407-816-8287 El Pollo Auto Repair Ese si sabe Si le daño Su aire acondicionado No pase más calor Lleve su auto A Tucker Auto Care Expertos en TNAP CV Joints Problemas Eléctricos Y Frenos Localizados en la 651 Norde Golden Road Para más información Llamar a Ángel Flores Al teléfono 407-277-8461 Lleve su auto A Tucker Auto Care 407-277-8461 407-277-8461 Oye ¿Te enteraste de lo último de Gloria C al Salón? Que además de ser profesionales en el cabello con servicios de barbería, pedicure, manicure, uñas acrílicas, contamos con lo nuevo, las extensiones y la Alfa 33 y la GX 99. Cuéntale Betsy La GX 99 te rompe la celulitis y te tonifica. La Alfa 33 es lo más avanzado en tratamientos para el cuerpo. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Llámenos al 407-275-6494 Real New York Pizza Tienen la auténtica pizza al estilo New York Y con ese toque familiar que le hace la experiencia tan especial. Tutti echa mano Localizado en el 11-741 de la Saudobiti Para ordenare, llame a Willy El teléfono 407-856-9662 Real New York Pizza Bueno mi gente, bienvenidos una vez más a este su programa Revoluciones por Minuto, deseándole a todas las madres que tengan un buen día mañana, Día de las Madres. ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? Adelante, Revoluciones por Minuto. ¿Hello? ¿Hello? No la tenemos. No la tenemos. Ok, recuerde que este es el único programa que los pilotos profesionales escuchan la voz más escuchada cuando se habla de dragueo. Y por aquí tenemos a Tony de Second Image. Tony, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Tony. Tony, cuéntame un poquito acerca, ¿cómo comienzas ahí también en Second Image? Bien, 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 gracias. ¿Cómo comienzas allí a trabajar? Oh, comienzan... ¿Cuántos años? Ya estamos trabajando en motora por... Javier y Marco como 10 años y yo como 4 o 5 años. ¿Manejas motora? Sí, pero no por la pista, no. Yo dejo eso a Marco. Tienes que anunciar algo que pronto viene un show. Cuéntame un poquito de eso. Sí, vamos a tener el primer show de Second Image, atrás del negocio de nosotros, que va a ser el 5 de junio, para Toro Motora y carro también si quieres llevarlo. ¿Una especie de auto show o algo así? Sí, de auto show, pero además de Motora. De Motora, exacto. Sería bien interesante eso. Ver qué tipo de motora. Cuéntame un poquito más acerca de ese show. Bueno, el primer show que nosotros tuvimos, fuimos a... que fue localizado en el Diamond Club y pues fue un éxito bueno. Nos comunicamos con la gente de Street Rider Magazine, que ellos son los que están haciendo, nos están ayudando a promover este bike show. Es primero nosotros, estamos empezando ahora. Yo espero que toda la gente que tenga motoras lindas, vaya de Kisimi, de Ocala, toda esa gente que tenga motoras, bajen para acá abajo, a ver la competencia que hay, a ver quién tiene la mejor motora más linda en Orlando. Ok. En el día de ayer me enteré que hubo un accidente bien feo en Motora. Una chica por allí por la Forsyth. ¿Quién le aconseja a esas personas que están manejando motoras? Yo me enteré de eso anoche. Supuestamente fue un accidente bastante feo. La muchacha estaba bastante mala. Por lo que hoy no tenía casco. Este, es algo bien importante que uno, pues, tenga su propia, su propio, este, ¿cómo uno dice? Protección en su motora. Este, no tenía casco y pues supuestamente tuvo un buen head injury que no, de verdad, este, no sé cómo está. Yo espero que esté bien. Ay, sí, gracias a Dios. Yo no lo conozco, pero por lo que hoy, del tipo de motora, yo creo que la conozco a ella y pues, Dios quiera que esté bien. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Este, estos son los chicos de Second Image. Ya saben que va a haber ese show. ¿Cuándo es el show? ¿Qué día? El 5 de junio. Bueno, desencita por allí, por Second Image. Por allí estaré. Exacto, vamos a dar un aplauso porque están bregando con la gente de las motoras, tú sabes. Alguien está tratando de hacer algo diferente. Tenemos una llamadita. Adelante, revoluciones por minuto. Sí, adelante. Sí, mi nombre es Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Estoy llamando, concuerdo lo que llamó ahorita Pilón y dijo. Ah, ok. Respuesta a eso. Ok. Yo creo que se está pasando otra vez de la raya. Primero los cascos de aquí son unas láteas de salchicha. ¿De dónde vino el estudiante? Ok. Hablando. Eso es otra caja de salchicha. El confinado apesta, pero ¿cuánto le ha tocado a él? Cogerle esos tiempos. Me alegro que haya rompido el tiempo. Me alegro. Ok. Pero que ya basta, tú sabes. Está pasando la raya otra vez y yo creo que como corredor no debe estar hablando así. Eso. ¿Entiendes? Porque yo soy uno que lo admiro a él. Él hizo a mí los housing y de verdad que ahora mismo estoy sacándolo y botándolo al cafacón. Ah, sí. Así es la cuestión. Ya basta, ya basta. Ok. A lo mejor tú sabes que a veces uno quiere decir, a lo mejor él no intenta decir, no quiere decir lo que dijo, pero tú sabes que a veces uno, pues, pero lo dijo. Pero lo dijo, tú sabes, lo dijo Magda. Ok, lo dijo. Y entonces, pues, tú sabes, no le vamos tampoco a ponernos así. Esto, acuérdense que esto es un agite boricua. Es un agite que, pues, nos agitamos, pero no lo podemos coger muy personal. Ok. Muchísimas gracias. Esto es fiebre, fiebre. Competencia ahí. Competencia. Ok, muchas gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Adelante, revoluciones por minuto. Hello. Hello. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Mi nombre es Analdo. Analdo, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, este, ¿dónde queda Second Image? Second Image. Viste, ya están pegados, viste, ya, ya, están pegados ustedes. Second Image queda, este, en la Colonia, en la cajetera que queda, Tucker, queda antes, antes de, bueno, este, la que queda es Hondipo, después de Hondipo, la segunda carretera después de Hondipo, este, la que llega directamente a Colonia High School. Ah. En la esquita, en la esquinita. Ok, eso es entre la 436 y la Golden Rock. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Queda en sí entre la 436 y la Forza, y queda entre medio de los dos. No, en la 436 y la Forza. Entonces, ¿el show de motoras es cuándo? ¿El junio 5? Sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Ah, ¿qué? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Mira, ya era hora que hicieran algo para nosotros. De las 12 a las 6 de la tarde. Estamos muy contentos ahorita. Y de ser presente a todas esas motoras, vamos a darle el apoyo a esos muchachos que están tratando, haciendo algo diferente y tratando algo para ustedes. Sí, aquí hay una representación bien grande de boricuas que tienen motoras, tú sabes. Lo que tienen es lo mejor. Eso es buena. Así que me alegro mucho. Dios las bendiga. Ok, muchas gracias por llamar. Igual, igual. Ok. ¿Otra llamada? Sí, adelante. Hello. Hello, dígame. Sí, buenos días. Es el vecino, Marta. Hola. ¿Cómo estás, vecino? Un aplauso para el vecino. Todo bien. Siempre dice presente. Un saludo a los muchachos allá. Primeramente quiero felicitar a mi esposa, a todas las madres, a mi suegra, Ani, mi esposa Celi. Que muchos puntos acumuló ahora, ¿eh? No, no, papá. Ya tú sabes, porque me voy a ir para la fiebre. Hay que hacerlo. Eso es así. Muchas gracias, muchas gracias. Y después de eso, pues quiero darle una felicitación a los muchachos de Second Image que están ahí. Y ahora brincamos a lo de nosotros, que es la fiebre. Claro que sí. Ajá. Sí, mira, quiero darle un saludo a Efraín, el Campito Racing, que ese proyectito ya viene, esa máquina va saliendo poderosa para la calle. Perfecto, perfecto. Que ese es mecánica Raúl Racing, que creo que ya lo he ido ahorita por la radio. Eso es así, sí. Estaba aquí ocupado, aquí, trabajando en el taller. Un saludo también a Carlos Fabregla, que el muchacho está ahí siendo presente con los frentes de Fabregla. Y viene arrasando, arrasando el muchachón. Esa es buena. Es buena, esa es buena. Pues un saludo para todos ellos. Gracias por llamar a mi vecino. Oí el comentario de Pilón y el muchacho que llamó ahorita. O sea, vamos a tomarlo como un deporte. Claro, esto es un deporte. El deporte es una palabra que es para mente sana, cuerpo sano, ¿me entiendes? Eso es así. Yo conozco personalmente a Pilón, conozco al Loquito Killer. Son dos personas preciosas. Tienen, tú sabes, un buen corazón. Sí. Y no queremos que haya hit entre ellos. No, no, no queremos eso. Vamos a dejarlo toito para la calla. Y son muy buenos, unos muchachos. Y son unos de los que ahora actualmente nos están entreteniendo bien duro en la pista. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, aparte de eso, que quiero que la gente se preparen porque viene el Chanito arropando. Uy, lo tenemos en la línea ahora, ¿sabes? Sí, ya. Ya, ya, ya. O sea, le viene el Chanito. Él me está escuchando. Es Didi, Didi, el vecino. Ajá. El Chanito viene ahora. Este, Chanito, el proyectito va ahora, ya tú sabes, a arroparle a todos los que están en la carretera. Y vamos a estrenarlo el 29. Sí, si Dios le permite, ya el proyectito, ya, él va a hablar sobre eso porque esa parte le toca a él. Ok. Pero le quiero enviar un saludito a todos los corredores y esos muchachos de Second Image, de Second Image, este, conocen a Joel también, que es vecino mío. El hombre es un buen corredor también de motora. Ok. Muchas gracias, pollo. Ok, vecino. Ok, vecino. Ok, bien. Claro que sí. Este, ¿tenemos otra llamada? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿Revoluciones por minuto? No. Ok, la próxima. Ok, quiero decirle a... ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Habla el señor Quiñones. Dígame. Quiero dedicar, decirle una frase a las madres. Ok. Ok. Dios los bendiga a todas. Y especialmente a todas las madrecitas y para las madrecitas, quiero decirle, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Su cariño es mi bien, madre mía, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y mi cuna de amor y bondad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar... ¡Ese es fiebre, papá! Eso, muchas gracias. Tú no tienes un cajito de dragueo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos otra llamada. Hello. Buenos días, Martín. Buenos días, nuestro Chanito Vázquez, mejor conocido como el licenciado, señoras y señores. Bueno, Chanito, en el día de hoy pues lo vamos a decir todo, pero antes quiero decir que si usted quiere llamar a este programa, sintonice o llame al 407-260-0000. Ok, Chanito, cuéntame, ¿de dónde tú eres, chico? Yo soy de Morovis, Puerto Rico. Morovis. Morovis. Uy, saludame, amigo, chévere, que te hay de Morovis, está aquí en Orlando también. Chanito, ¿comienzas como piloto, comienzas haciendo mecánica? ¿Cómo comienzas en La Fiebre? Comencé guiándole un carro a un amigo mío en Puerto Rico, que se llama Víctor Morovis. Ok. Este, él, el primero, estábamos combinaditos, él tenía toda la mecánica, yo tenía la carrocería. Este, después llegamos a él tener su carro y yo tener mi carro, y él era mi mecánico. Ok. Yo aprendí un poquito y en los Toyotas, seguí fregando con mi Toyotas, hasta que conocí a Antonio Torres de Sakura Motorsport. Eso es así. Saludita, Toño. Saludo, un aplauso para Toño de Sakura Motorsport. Y entonces comienzas, hace muchísimos años atrás, luego eres muy, muy, muy querido en Puerto Rico, hace muchísimos años atrás, con un carro en especial. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Licenciada. La Licenciada, y ese nombre sale de... Eso, eso tiene historia, como al diablo. Es verdad, que tú querías ser licenciado. Yo quería estudiar abogado y eso me quedó un poquito grande. Y fue él solamente mecánico y piloto de El Licenciado. No tan mecánico, sino ojalatero y guío ese carrito. Exacto, ojalatero. Ok, y también sé que... Bodywork. Bodywork. Claro que sí. Cuéntame de ese famoso proyecto que ya viene en camino hace muchísimo tiempo. No hemos podido tener la oportunidad de verlo. Cuéntame cuál es el estado ahora mismo. Pues, este, pudimos hacer un motorcito bueno. Nos dio bastantes caballos, pero en realidad no nos dura. No hay resistencia en el motor. Ajá. Y estamos buscando que haya resistencia. No, no... Ahora mismo no queremos correr rápido, solamente queremos que resista el motor, que dé varios pases. Y en eso es lo que estamos trabajando. Este, gracias a Didi y al técnico y a Carlos me llegó, me sale... Ayer salió un motor de Puerto Rico hacia acá. Este, un motor pequeño con cigüeñal de fábrica, como sabe el Sakura. Porque, pues, estos motores que estábamos usando eran motores estroqueados y eran unos experimentos que tenía Toño hace un tiempo atrás, pero nunca los puso en el trabajo. Ok. Y nosotros, pues, tratamos de ejidernos a ver qué le podíamos sacar. Ok. Y, pues, venimos ahora con un motorcito como lo que usaba él, a ver si nos podemos curar un gatito. ¿Y lo vamos a estrenar el 29? Estamos en eso, estamos en eso. Con el sabor de Dios y la Virgen, yo creo que ese va a ser el estreno. Ok, pues muchísimas gracias, Chanito. ¿El motor qué cuenta el licenciado? Eh, perdóname. ¿El motor qué tiene? El motor que tiene... El que viene en un crate de Puerto Rico. El motor que tiene unas especificaciones, usa un cigüeñal de Mitsubishi 2.6 de factoría, este, tono de cuiseco, viola de aluminio Sakura. Ok. Este, lleva una, lo que diles. Ok. Eh, pues, vamos, prácticamente lo que tenía Sakura antes. Ok. Con la única diferencia, pues, que vamos a, quitar el librar menos que el que usaba Sakura, este, por el momento, eh. Ok, pues, muchísimas gracias, Chanito. Sabemos que vas a estrenar ese proyecto pronto y eso lo quiero ver. Ok. Muchas gracias. Bueno, te estamos esperando. Quiero, quiero darle las gracias a Sakura Motorsport, Cruise Muffler, Gato Performance, Fitcher Buggy, NBS, Chassis Shop. Y un saludo a todas esas madres. Ok. Y unas felicitaciones. Y que estén pendientes que ya la Sakura, FF10, con, con la opción de, de sistema de nitro progresivo, ya está en el mercado. Claro que sí. Y un saludito al técnico, a Carlos y a Vivi. Ok, pues, muchas gracias. Ok, Chanito, cuídate. Suerte. Ok. Tenemos otra llamada. Adelante, Revoluciones por el Minuto. Hello. Sí, adelante, Revoluciones por el Minuto. Hello. ¿Cómo estás, Manda? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, te habla Pepe, el camionero. Ah, el camionero. El camionero. Gracias. ¿Cómo estás, Pepe? Contra, no me pude cubrir ahí en la pista de la iglesia. Me dijeron que corrieron dos camiones. Yo, yo soy corredor también. Yo tenía un F7 que corría allá en Puerto Rico. Ajá. Ok. Mira, este, Manda, este, otra cosa. Hola, quiero mandarle un saludito a los muchachos de Cintrón Autorripe, al técnico Efraín y a Didi. Ok. Y a Carlos, a Carlos Faberla, que están por ahí oyendo tu programación. Y a Chanito, men, un hombre tan humilde como ese, men. Gracias, gracias, gracias. Un saludo para todos ellos. Exacto. Claro que sí. Mira, este, y quiero decirle a Raúl Racing también, muchachos. Mira, este, se fueron a probar un carrito ahí que le hice en el campito, Manda. Ajá. Oye, ahora digo yo, esos carros que están corriendo ahí en la pista, que se preparen, que lo que parece son troces como salió ese campito en la carretera, men. Sí. Ok. Mira, esos troces que están corriendo allá en la pista de Bilo, que se preparen con el campito, que se viene arropando a todo el mundo, men. Ok, pues muchas gracias por llamar. Tenemos más llamaditas, gracias por llamar. Adelante, revoluciones por minuto. Muy buenas tardes. Ok, muy buenos días. El gran Perlita. ¡Eh! Perlita. Se activa la fiebre. Perlita, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estamos, Marta? Muy bien, muy bien. Aquí tengo los chicos de Second Image. Ya sabemos que tienen un gran show, este 5 de... El 5 de junio. Perlita, cuéntame qué ha sido de tu vida. Te queremos mucho, no te pierdas. Eh... Cuéntame, ¿cómo estamos? ¿Ya la motora viene? Bueno, este, estamos en ese proceso. Ya esperamos, pues, con la ayuda de Second Image, de Marquito, mi socio. Pues, vamos a empezar el proyecto de la pintura. Este, vamos a darle unos toques de lujo a la motora, para luego empezar el proyecto del motor. Ajá. Que ya lo tenemos todo planchado. Lo único que viene con un motor ahora, para correr, de verdad. Para los que querían ver la Perlita allá abajo, pues lo van a ver allá abajo. Claro que sí. Pero no voy a dar mecánico ni qué especificaciones hay. Ok. Vengo con esta sorpresa. Ok. Pero ya prontito, digamos, en un mes, ya el Perlita está allá abajo. Ok. ¿A quién te va a hablar? Perlada. ¿Y cómo estamos, Marquito? Aquí, Bobby, representando. Ya tú sabes. Bueno, saludos a todo el mundo. Luis, por ahí, este, estamos, estamos haciendo unos proyectos, Second Image y su servidor, para ver si podemos sacar una, una de las mil más poderosas aquí en el área de Orlando. Ah, bueno, pues, eso vale, Perlita, eso vale. Bueno, sabes que tenemos muchos proyectos, incluyendo el proyecto que tienes conmigo, ok. Sí, también, también les quiero dar las gracias porque me han ayudado, este, me han ayudado un montón, Marta y Luis, que siempre han estado pendientes por mí y siempre han estado apoyándome. Gracias, gracias. Y a todos los muchachos de La Fiebre, a Joel, a los que me han ayudado de corazón, a Carly, este, y el Corillo de Orlando, que sabe que como quiera somos los mejores, porque el área de Tampa nunca nos ha podido coger, este... Ah, eso no suena jeto. Y... ¿Eso suena? Eso suena. Bueno, esto es agita era, y tan pronto volvamos, pues nos podemos parar en la pista nuevo. Eso es así. Y volver a hacerlo rey, porque la última vez que hicimos el match, cuando, si se acuerdan de la difunta mía, la roja, negra y gris, pues, estuvimos representando y hasta ahora, por lo que me enteré, ninguno de los de Tampa nos pudo agajar. Eso es así, eso es así, Perlita, tenemos... Así que está comprobado que Orlando tiene las motores más rápidas en esta área. Y se va a seguir comprobando. Y se va a seguir comprobando, porque mientras más haya, más le vamos a meter. Exacto. Perlita, por llamar, tenemos otra llamadita, pero... Bueno, a todas las madres, saludos, y a Chanito, saludos, que es el de la isla. Ok, gracias por llamar. Adelante, revoluciones por minuto. Sí, adelante. ¿Helo? Sí, dígame. Sí, buenos días. Este es Cano, de... Hola, Cano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estamos, Cano? Saludos a todos. Quiero aprovechar, gracias, gracias por este... Nuestra sentida, tú sabes, el pésame, te damos el pésame, ¿verdad, Cano? Lo sentimos mucho. Y le pedimos a papá Dios que te dé la fuerza para superar esto. Sí, luego de eso, les quiero dar las gracias a todos los muchachos que esta semana han estado llamando y dando sus pésame, les ha sido bien agradecido, y eso es algo fuerte, pero que hay que seguir para adelante. Exacto, exacto. Porque muchas gracias por todo, y mencionarlo esta mañana en el salio, que me levanté para oírlo. Gracias, gracias. Y tu palabra, Marta, te agradezco todo. Gracias, gracias. Y, bueno, que siga la fiebre adelante. Muchas gracias, un abrazo de todos nosotros para ti, Cano, ¿ok? Cano, que Dios te bendiga, después y para adelante. Ok, gracias por todo. Gracias por llamar, ese fue nuestro Cano, un gran corredor también, un gran fiebre. Un comerciante de su negocio, bien humilde, bien humilde. Bien humilde, una persona muy humilde, estamos muy orgullosos de ti, Cano, y todos tus amigos te apoyamos, cualquier cosa, cuenta con nosotros, danos una llamadita, que sabes que aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Pues sí, este, Marta. Un 13-20, ¿qué hay el 29? El 29 tenemos el Memorial Import Shootout, venimos con muchos premios, venimos con buen dinero ahí, mucha competencia y mucho puro dragueo. El 5 de junio que viene por ahí. Tenemos el Bike Show de Second Image, pasen por ahí, vamos a tener el Best Chrome, Best Paint, Horsepower Shootout, todos los que tengan motoras, pasen por ahí. Cualquier cosa, visítenos al secondimageinc.com, ese es el website de nosotros. Y a todas las madres, felicidades. Felicidades. A mi esposa, Wendy, I love you. Happy Mother's Day. Y a mis hijas, las quiero mucho. Un aplauso. Adiós, bien. Igual en 3 a 20 le mandamos a todas las madres. Un aplauso para todos ustedes que vienen aquí, que están conmigo, Harry, Alex, muchas gracias por venir, Second Image. Gracias. A todos ellos, muchísimas gracias. Ellos vuelven, no son desconocidos. Perlitas, te queremos mucho. A todas las madres del mundo, un abrazo bien fuerte. Que tengan un feliz día. Exacto. Y a Magda, a todas las mamás del mundo, pues ya tú sabes. A las madres, que podamos tener este feliz día de madres a todas. Y el 29 de mayo, Magda. Nos vemos en la pista. La pista de Leyland, con curadora ladina. Cuando la fiebre se activa allá en Leyland. Nos vemos la próxima semana y feliz día de madres. La pista de Leyland, con curadora ladina. ¡Giu, mi, 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 mi Gracias por ver el video.